Durante el año pasado fueron censados 1.200 pequeños establecimientos en los fraccionamientos de la ciudad, pero ante la apertura de nuevos asentamientos humanos en el municipio, este número ya ha sido rebasado y será la siguiente semana cuando se reinicie el censo sobre los negocios pequeños entre los que destacan las tienditas de la esquina, fruterías, lavanderías y videoclub, entre otros muchos más y que operan de forma irregular por no contar con licencias de funcionamiento, ni de salud, ni tampoco de protección civil, indica el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Canaco Servitur, Martín Alfaro Loredo. Bueno, si te das cuenta se han abierto nuevos fraccionamientos y en esos nuevos fraccionamientos se han abierto también nuevos negocios, entonces no tenemos ese, de hecho vamos a empezar la semana que entra, vamos a empezar nuevamente a censar, tenemos un equipo ya de jóvenes que nos van a ayudar a censar, a hacerse trabajo y vamos a tener los datos exactos la semana que entra, pero sí es un número importante que se han abierto en los nuevos fraccionamientos. Alfaro Loredo señaló que los comerciantes establecidos no buscan acarrearse problemas con las autoridades municipales, por el contrario, buscan estar regularizados, pero dijo que es necesario que se otorgue el cambio de uso de suelo para que cada pequeño establecimiento deje de ser habitacional y se convierta en comercial. Con imágenes de J.A. De La Rosa, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.